La cúpula del partido neonazi griego Amanecer Dorado ha sido detenida este sábado en una vasta operación policial. El líder de la formación, el exmilitar Nicolaos Mijalolíacos, ha sido uno de los arrestados, junto a otros altos cargos y varios diputados. Se les acusa de pertenencia a banda criminal y de participar en numerosos crímenes, entre ellos homicidio. Ante la dirección general de la policía, donde fueron trasladados los detenidos, se han concentrado cientos de simpatizantes del partido neonazi, que hizo irrupción en el parlamento tras las últimas elecciones, en las que obtuvo casi el 7% de los votos. La redada policial se ha producido 10 días después del asesinato del rapero y activista Pavlos Fisas, cometido por un miembro de Amanecer Dorado. A raíz de este crimen se abrió una investigación dentro del ejército y la policía, para comprobar los presuntos lazos de miembros de las fuerzas de seguridad con el partido neonazi. La detención de altos cargos de Amanecer Dorado se considera una señal clara de que el gobierno y el poder judicial quieren sacar a la luz las actividades ilegales del partido de extrema derecha y demostrar que ha estado actuando como una banda de delincuentes y no como una fuerza política. Que lo consigan o no podría llevar algún tiempo, mientras tanto Amanecer Dorado sigue consiguiendo resultados muy altos en las encuestas.